Bien, el intendente de Jesús María se sumó a la polémica respecto a la jineteada, llamémosle así, no doma. Que el fallo de la justicia dijo es claro y que no hay maltrato animal. Gabriel Frisa dijo es parte de nuestros campos y nuestra historia. En La Plata, un padre entregó a la policía a su hijo que había robado un local de ropa. Varios delincuentes, entre ellos el hijo, forzaron la puerta de un local, se llevaron ropa, zapatillas deportivas, llegó con la bolsa a la casa, le dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué viniste? ¿Dónde está? Y se lo llevó a la policía, lo dejó ahí con la bolsa y al hijo de 19 años. Está muy bien.